Y vamos a hablar un ratito también de esto que tiene que ver con las prepagas, ¿no? La derrubación justamente de los precios mediante el decreto de necesidad de urgencia del 2023 ha generado muchos conflictos, ¿no? El gobierno nacional dispuso que las empresas de medicina prepaga recalculen los aumentos de las cuotas y vayan tomando en este punto como base la inflación. El tema es qué hace la gente, ¿no? Cómo se genera la devolución de eso, qué va a pasar y qué pasa con los aumentos de todos los servicios. Estamos conectados con el abogado Manuel Loaces, que es Magister en Justicia y que va a hablarnos un poquito de este tema prepagas que tanto lastima el bolsillo de los argentinos. Doctor, Manuel, ¿cómo te va? Un enorme abrazo. Es un placer que estés de otro lado para ayudarnos a entender un poquito. Raúl Vázquez, de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buenos días. Buenos días. Sí, tal cual referiste, producto del decreto 7023 del gobierno nacional, se desreguló absolutamente el mercado de medicina prepaga, afectando especialmente a tres poblaciones, que son adultos mayores, discapacitados y enfermos crónicos, donde se dio un aumento muy por encima de la media, que llegó a 200% frente a este cuadro de situación. El gobierno nacional, que había desregulado con su decreto presidencial el mercado, desandó sus propios pasos y ayer tomó dos medidas. Por un lado, una resolución de la Secretaría de Comercio, donde a instancias de la Comisión Nacional de Defensa a la competencia, obliga a las prepagas más grandes, que integran el 75% del mercado, a retrotraer los aumentos a diciembre y a partir de ahora, por seis meses, actualizarlos por IPC, que IPC es el índice de inflación. Y paralelamente a esta medida, y acá hay un tema de comunicación engañosa, me parece a mí, de parte del gobierno, paralelamente a esta medida, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una medida cautelar, donde solicita a otro universo de prepagas, que en este caso llegan al 90% de las empresas, que devuelva lo cobrado indebidamente a través de siete cuotas sucesivas en los próximos meses. Esto no es un pedido del gobierno, pero no está resuelto por la justicia. Mirá, eso es importante que lo plantees, porque en definitiva vamos a tener que ver de qué manera se expide la justicia. Esto está planteado como un pedido, pero en algún punto las prepagas están diciendo mirá, yo no tengo la plata para devolver, esa plata o está comprometida o ya ha sido puesta en algunos proveedores o pagando salarios y demás. Y ahí viene el principal problema. En principio el problema era el hecho de que, de alguna manera, no sé si decir que fueron aumentos ilegales, pero sí fueron aumentos que se aprovecharon de lo monopólico de ese mercado y que el gobierno desreguló. Pero ahora la clave es ver cómo se devuelve. El tema va a ser ese, porque en definitiva seguimos esperando de este lado nosotros. Sí, lo que pasa es que mi ley se presenta como un bombero y es el que generó el incendio con el decreto, porque acá el tema es que las prepagas abusaron de su posición dominante, pero frente a una desregulación del mercado que se dio por normativa al mismo gobierno. Que ahora el gobierno salga con estas medidas tarde y mal, no significa que no le haya dado el marco propicio en términos legales para que las prepagas tomen estas ganancias exorbitantes. Veremos ahora cómo sigue, porque además esto pueden apelarlo, las prepagas lo pueden judicializar. Por lo tanto, el escenario es de incertidumbre. Y en todos estos meses, mirá, el universo de personas que están en la medicina prepaga son 6 millones de personas. Bueno, el 10% de ese universo tuvo que dejar de pertenecer por no poder pagarlo. Bueno, ninguna de las resoluciones estas que andan dando vueltas, le hablan a esas personas, le resuelven la situación. Y no es solo dejar tu prepaga, es por ahí dejar de tomar un remedio oncológico, un tratamiento que necesitas. Seguro, seguro. Manuel, se nos vino el cierre del programa encima, pero yo te comprometo, si podés, por supuesto, a seguir tratando el tema, porque habla de lo complicado que es para la clase media un montón de cuestiones, y hay mucha gente sufriendo esta cuestión, y me parece que eso es lo suficientemente claro como para que podamos tenerte presente, volver a molestarte y seguramente atacar este tema, que me parece a mí, a partir de que la justicia va a tardar en expedirse, va a ser un tema que va a estar permanentemente, digo, en agenda. Sí, agradecerte por el espacio y ponerme a disposición para cualquier consulta legal. Dale, te agradecemos muchísimo, Manuel, estaremos ahí en contacto nuevamente con vos. Gracias por este ratito y seguramente volveremos a convocarte, dale. Hasta luego, gracias. Abrazo enorme. Es el amigo Manuel Luazes. Abogado, que de alguna manera plantea esto que es cierto, ¿no? Mucha gente que se ha tenido que bajar, y mucha gente que no sabe cómo se va a resolver esta situación en cuanto a la devolución de un cobro que ha sido abusivo y el gobierno ha calificado de carterización. Bueno, hay una lucha ahí en el medio que veremos cómo se resuelve. Lo cierto es que vos por ahora vas a seguir pagando la prepaga tal cual la venías pagando y veremos qué pasa con los futuros aumentos. Gracias.